¿Quién nos iba a decir que la nueva pareja formada por María Jesús Ruiz y Antonio Tejado atravesaría su primera crisis, así ha sido en GH Duo, un programa que nos está regalando situaciones de lo más surrealistas. Después de que Julio Ruz fuese expulsado por comportamiento inadecuado y que Candela Acevedo abandonase la casa de Guadalix de la Sierra por decisión de la audiencia, sus respectivas esparejas de concurso comenzaron una relación. Sin embargo, María Jesús y Antonio han protagonizado su primera bronca barra ruptura. Todo ha sucedido después de que Fortu haya echado mucha leña al fuego. El cantante no ha dudado en decirles a ambos que no se cree que su relación sea verdadera. «Estás haciendo un papelón con Antonio», le dijo a la modelo. Al principio, María Jesús intentó defender sus sentimientos, pero después se sinceraba con el súper después de que Antonio le dijese que estaba un poco harto de que ella no quisiese llegar a mayores dentro del concurso, «¿Cómo he podido ser tan tonta? No quiero que nadie me utilice. Estoy totalmente convencida de que se ha acercado a mí para verse más favorecido aquí. No quiero ni que se acerque a mí, ni que me hable, ni mucho menos que me dé un beso». Unas palabras que nos han hecho pensar que la pareja pondría punto y final a su historia de amor. María Jesús Ruiz y Antonio Tejado siguen tan acaramelados como siempre después de este primer bache y hasta han hablado de boda. A lo loco, junto a Juan Miguel entraron en el confesionario para pedir a la organización si podrían organizar una boda para celebrar el Día de los Enamorados. En serio, no, todos tranquilos que no era más que una broma. ¿Os imagináis que se casaran de verdad, bien pensado, todo podría pasar en un reality en el que no hay nada claro? Lo único que sabemos es que San Valentín será movidito ya que los concursantes expulsados subirán el jueves para ver a sus esparejas. ¡Qué tensión! ¡Gracias!